Vamos a continuar entonces, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas Nos vamos con algo muy bonito, algo de sentimiento Música, o de manteca para ustedes amigos Buenas tardes, bienvenidos A la Junta Directiva Vamos a ir a las aires de la Junta Directiva A las reyes, a las reyes de la Junta Directiva A las reyes, hogares a la Junta Directiva Nos vamos con algo especial para Antonio Arriaga Allá, en los asados de Los Ángeles, California Primero, tenemos allá, tenemos para el 12, 12 de enero, 2022 Saludos a los amigos de la Procuraduría 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 Saludos a todos a los amigos de la Procuraduría Saludos a todos a los amigos de la Procuraduría Independencia Radio Saludos a mis amigos de Patachac Los amigos de Pachichil Saludos a la gente de Patachac Saludos a mi maravilloso, Raúl Azagel Saludos a mi maravilloso Saludos a mi maravilloso Saludos a mi maravilloso La inspiración, mi margencita te quiero a ti Te entregaré todo mi corazón, jamás me olvidaré De tus ojitos lindos y de tus labios rojos Que siempre besaré, Cecilia de mi alma No me hagas más llorar, te quiero de verdad Sin ti siento por ir Linda mujer, yo te doy mi amor Eres la dueña de mi corazón Por tu hermosura, te canto a ti Este corrido muy sentimental, jamás me olvidaré De tus ojitos lindos y de tus labios rojos Que siempre besaré, Cecilia de mi alma No me hagas más llorar, te quiero de verdad Sin ti siento por ir Saludos a los amigos Saludos a los amigos Saludos a los amigos Del convite Publicamos a las personas Dejaría al espacio A los amigos del convite Por favor Ahí a todas las personas Saludos a mi amigo El famoso pica más Saludos a mi amigo